¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a una nueva serie. Como podéis ver es la serie, bueno, la saga de Sine Row, seguimos. Estamos con el Sine Row 4, ya hicimos el 2, el de 3rd y ahora vamos con el 4. Y continuaremos con el Got Out of Hell, que no sé si lo haré seguido a este o no, ya lo veremos. A ver si quizás queremos darle un pequeño descanso a Sine Row, meter algún juego diferente y después volver con Got Out of Hell, que es un juego bastante cortito, así que tampoco será muy estrés, pero bueno, que nunca se sabe. Vamos allá, nueva campaña, nueva partida, en normal. Y avisaros, no se escuchará muy bien la cinemática porque ya lo he puesto antes, he vuelto a retocar el sonido, lo he puesto igual que estaba, con las voces por encima y sin música, pero bueno, la música te la clavan en la cara. Vamos a leer los libros, porque yo al menos no lo oigo. Se escucha pero muy de fondo. Más divertido y menos de perdón. Este simple choix revitalizó a Sine Row, transformándolos de una degenera street ganga into beloved pop culture icons. Pero incluso entonces los Sine Row no fueron satisfeitos. Porque es una cosa ser revertidos como héroe, es otra cosa ser héroe. Y eso, mis amigos, es donde nuestra jornada comienza. Vale, y ahora toma copyright en la cara. Look at this. Oh yeah. Ay, Dios mío. Pero es que le quitas la música y le da igual. Le da igual. Tengo la música al cero. Y zasko. Pero es lo que hay. Aquí al menos ya se escucha algo la voz. Tenemos a Shandy de nuevo, por aquí. Y el hombre, no sé si es personal, ¿verdad? Quizás sí que es Pierce, pero mira, pudo. Oh yeah, I'm sure she's great at putting someone in her fucking body bag. Vamos allá. Y esta es Kimsey, ¿no? Repito, es el Kimsey. No se oye nada las voces, tío. No se oye nada las voces, tío. Yo no sé si es por la tecnología esta de la 7.1 que no la pillan bien algunos juegos, pero hostia, no los oigo, tío. Yo no estoy viendo nada. Espero que vosotros sí, al menos. ¿Qué es la seguridad? Mi teta que nos trae a una ventana de 10 minutos. Si nos movemos rápido, nos tenemos que preocuparnos sobre las guardias en la caja. ¿Cuántos de esos hay? No sé si los números dentro, pero hay más ocho en el perimetro. En mi señal, nos... Oh, la mierda. Oh, mierda. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tasca! ¡Adiós! ¡Qué buena! ¡Dios santo bendito! Voy a bajar la mano porque se me voy a quedar sordo. Ah, toma por culo. Ya está. Finiquidado. Espero que sea cosa de la intro, vaya, que no se oiga bien, porque es que si no... Si no, vaya putada, la verdad. Voy a subirme ahora. ¡Perfecto! Zona oscura, justo, perfecto para que el resol... ¿Veis ahora? Se oye un montón. Matt Miller, eh, ojo. ¿Qué? ¿Qué? Matt Miller. Kinsey, be nice. Pero, ¿seriously? ¿Qué diablos? Matt Miller es un brillante hacker. Un agente venerado de MI6 y un miembro de nuestra operación. Y el hecho de que nos trató de matar. Lo que ha pasado es pasado. Estamos todos trabajando juntos ahora. Vamos a concentrar en el trabajo. Como estaba diciendo. Haga esa pensión, Matt. Guardos adelante. Vale, seguimos a Asha. No sé quién es Asha. Ejecuta al terrorismo. Ejecuta al terrorismo. ¿Dónde está este terrorista? Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. ¡Zaka! Toma, toma. ¡Zaska! ¿Vale? ¿Tenemos que ponernos uno en cada de estas o no? Tiene pinta, ¿no? Te cubrimos. Se controla mucho mejor que el 3, ¿eh? Bueno, claro, es que el 3 lo jugué en Play 3. No sé quién está ahora. Cyrus está por ahí. Perfecto. Vamos a continuar. Es que no veo, no veo. En la oscuridad no veo. ¿Veis? Hola, mira. Sí, sí, os habéis pasado de listo. Espero que se esté escuchando bien. Es que no puedo tabular. Hostia, qué jodienda, tú. No puedo tabular. Entonces, voy a bajar un poco el volumen de aquí. Voy a poner a 80. Yo creo que se me escucha por cómo está la barra de mi sonido. Se me tiene que escuchar. Lo que pasa es que al juego se le escucha bastante alto. Se le escucha bastante alto al juego, sí. Vale, vale. Vamos. De cabecillas de... De grupo. Vamos, vamos. Vamos. Fea. Aquí había alguien. Uy, si viera bien, chavales. Vaya, vaya masagra. ¿Mori? Maldita sea, mori. Lo que este no tiene... El auto aim este. Dios, dios. Ey, 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 ey. ¿Dónde está? No lo ve yo. No lo ve yo. Vamos a subir. ¿Hacia dónde? Pues hacia arriba, evidentemente. ¿Para dónde se va a subir? Si no, es que me cago en. Me hacéis hablar. Me hacéis hablar y no quiero hablar. Quiero estar aquí tranquilito, disfrutando del juego. Y vosotros me hacéis hablar y me cago en la hostia. Así de claro, os lo digo. Venga, entrar por la fuerza. ¡Taca! No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hablar. Vamos a hablar con esto, Fergus. Vamos. ¿Y el otro? Venga, 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 venga. Voy a entrar a iña, eh. Entra a iña. Vamos. Ey, tú. Pelea, puños. Sin camiseta. Estoy bien, estoy bien. Venga, venga, venga. Adiós. Adiós. Vaya placaje. Venga, venga, pelea, puños. Tengo ganas. Ah, mirad, mirad quién es. Es nuestro amigo. Será cerdo. Vaya codazo, ha matado. Uy, 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 uy. Toma, toma. Y toma, y toma, y toma. Adiós. Mira que es bestia este juego, tío. Es exagerado, ¿no? Es bestia. ¿Pero qué hace? Grafa. Pamba. A la lava. A lo Terminator. Venga. Ea. The nuke. Pero corran. Pero corran. De arriba, ¿no? De arriba, ¿no? Venga, venga, venga. Dios. Agárrese, agárrese bien. Vamos. Let's go. Venga, venga. Aló, Assassin's Creed. La buena. Dios. Aquí me van a matar. Porque no me sé muy bien los... Los botones. Le voy por los colores y que me vio. Venga, venga, venga. Vamos allá. Ah, pues sí que es Pierce, eh. Pero a Pierce no lo oigo. Por ejemplo. Oh, man. I'm gonna miss you. Hay que ir atentos, eh. Venga, venga. Aquí tenemos la tapa esta. Vamos. Evitar los circuitos. Perfecto. Asha no me suena. Ah, quizás... Sí que tuvimos algunas... Era de las... No me acuerdo ya. Let's go. Dale a like. Sine Road 4. Pues empieza así... Fuertecito, ¿no? Bueno, como el 3, la verdad. El 2 no recuerdo. Mr. President. Bueno, Mrs. President. O Miss, parece que... La noche más sane. Completado. Perfecto. Adoración desbloqueada. Vale, os intentaré también ir poniendo... El timestamp de cada misión. Si me acuerdo. Si no, me acuerdo. Lo siento. Porque ya lo he hecho en toda la serie. Y pues esto sería... Presidencia desbloqueada. Presidencia de los Estados Unidos desbloqueada. Pulsa todos los botones. Para iniciar una guerra termonuclear mundial. ¿Qué dices? Asesor desbloqueado. Jefe de Benjamin King desbloqueado. El puto Benjamin King. Asesor desbloqueado. Vicepresidente Kate David desbloqueado. ¿Listo para este personaje? Ahora han puesto también como... Cosas así. La noche más saints. Perfecto. Me van dando logros de Steam también. Bueno, eso que me llevo. Personalizar el personaje. Me gustaría hacerlo más o menos similar a los que hemos tenido... Bueno, a la personaje que hemos tenido anteriormente. Se me ha quedado clavao. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No fastidies, tío. Pues tocará cerrarlo. Me cago en... A ver... No responde. No, sí, ya lo veo ya. Ya lo veo. Me cago en mi santa vida. ¿Y ahora me van a repetir la misión o qué? No me jodas, eh. No me jodas. Vale, lo pilla. Al menos. Joder, me tiene que petar, tío. Y es que lo tengo que subir hoy, el vídeo. Esa es la putada. A ver, lo tengo que subir hoy. Debería subirlo hoy. Pero si no lo subo hoy, pues mira. ¡Ay, Dios! Vísteme espacio que tengo prisa, ¿sabes? Literalmente. Vale, perfecto. Pues vamos a coger la mujer esta. Más o menos vamos a ponerle... Cabeza. Pero así... Este, ¿eh? Este es el que llevábamos en el anterior. O sea que sí. Pero... Este. Vío facial, por supuesto. Las cejas más o menos está bien. Si no, ya me lo modificaré en... Vamos a dejarlo tal cual está. Tal cual está. Y vamos a continuar. Let's go. Y ya me lo cambiaré yo en una... Central de estética de estas para que se parezca un poco más. Y ya está. No se oyen las putas cinemáticas, tío. Me lleva loco. Y eso que le he bajado la música al cero... Y las voces por encima, tío. Yo no entiendo nada. Se oye mucho por encima la música, ¿no? Están mucho mejor hechas las expresiones en este juego que en los anteriores. ¿Cómo que no tiene cabida la diversión? Siempre tiene cabida la diversión. Preparaos para la diversión. Oh, espero que Keith tenga algunas buenas noticias. Oye, tío. No sé qué coño le pasa con el audio a este juego, tío. No tengo ni puta idea, tío. Ya lo veis como está, tío. O sea, al cero y se escucha un montón la música. Y las voces... Unas mierdas se escuchan. Bueno. Vamos a continuar así y ya miraré si lo puedo arreglar en los próximos. Hostia. ¿Tengo que escoger? ¿Que cura el cáncer? ¿O que radica el hambre? ¡Joder! La verdad es que no sé cuál de las dos elegiría, ¿eh? No sé cuánta mortalidad tiene cada cosa. O sea, no sé cuánta gente muere por cada cosa. La verdad. ¿Que cura el cáncer? Todos los cánceres, ¿no? ¿Entiendes? Vamos a radicar el hambre. No da igual por escoger alguna, ¿eh? Porque las dos serían... Las dos serían válidas. Espero que Kinsey's got the peanut gallery handled. ¿Por qué se oye tan puto bajo la voz mía, tío? Ahora, escucha aquí. Si crees que puedes acelerar tu agenda en el pasado Congreso, estás en... ...por una ruda aburrida. ¿Me escuchas? Ahora, déjame decirte algo sobre la palabra más grande en la política. ¡Filibuster! La carretera baja golpea a un gilipollas. La carretera alta golpea a un gilipollas en la cabeza. Ah, el otro debía ser en los jataplines, ¿no? Hostia, el actorcillo, ¿no? Oleg y yo estamos empezando a ir para el Camp David para ver algo de Nightblade. ¿Nightblade? Sí. ¿Estás bien? Alan, me encuentro con ti luego, Josh. ¡Soy tu número uno! ¡Toma! Muy bien, Oleg. ¡Bien de trabajo, Oleg! ¡Bien! ¡Grande, Oleg! Bueno, aquí nos vamos encontrando con todos, ¿no? Supongo. ¡Kinsey! ¿Qué es lo que nos va a hacer? Es una pregunta muy buena. ¡Jane! He tomado a Kinsey seriosamente. Cuando las personas que nos ayudaron a salvar el mundo dijimos que deberíamos. Bien, voy a pasar después de... Se viene. Se viene, se viene. Lo sabía. Hola, humanos. Hola, Zinniac. ¿Verdad te llamabas? Joder, me he visto otra noche en el día. No es un momento para miedo, sino un momento para celebración. Hoy, los mejores y más brillantes de ustedes encontrarán salvación dentro del Empire Zin. Estoy más inteligente de todas estas personas. Delicioso. ¡Kizzy, no! ¡No! ¡Protecta al presidente! Me encanta tu espíritu, mi querida. Soy Zinniac. Un placer conocerte. ¿Me gustaría acompañarme por un viaje? Un placer. Un placer. Adiós. Os han llevado a Kinsey y a... Y a Shondi. Vale. Empieza bien la cosa, eh. Oye, soltadme, cracks. Para que os pago. El despacho. No, no, no. A ver, esa diga nunca falla. Siempre quita. Ahí estás. Dios mío, estás bien. ¿Estás bien? ¿Dónde está Matt? Lleva, intentando encontrar lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Voy, 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 voy. Tiene la jameira. Adiós. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Armas, armas, armas. I'm meeting out with Matt. I'll be in touch via comb. Be careful. Esto es America. Let's go. Let's go. Come on, this way. Yo, what the fuck? Keith! What's happening? God damn it. I'm up for more. Die alien motherfucker. Die alien motherfucker. Oh, shit. ¿Qué the fuck is going on? Venga, venga, venga. Pero corre. Corre. Dude, I can't move. Grap, players. Save yourself. No, no, no. No, no, no. Naaaaa. Nuestros consejeros eran esos, ¿no? Maldita sea. Die alien are so dead. Leave my country alone. No va a ráfaga, simplemente que yo disparo a ti como a ráfagas, pero es más precisísimo. Para arriba, para arriba. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡MAT, hold on to me! ¡MAT, hold on to me! ¡Si nos quedamos sin nadie! ¡Nos quedamos sin nadie! ¡Que os esquivo, que os esquivo! ¡Venga, venga, venga! No me vais a matar, tío. Lo digo yo. Sé muy bien de qué va eso. Sé muy bien. Ay, Dios. Epi Blas. Epi Blas. ¡Venga, los cañonazos! Con la bandera americana, es que no podía ser de otra forma. Madre mía, este juego, tío. Es que son la risa los Sine Road, la verdad. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No, tío, hombre! ¡Ey, ey, ey! ¡Es lenta esta arma! ¡Está lenta de movimiento! ¡No, tío, tío, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡Es lenta esta arma! ¡Jesús! El juego de los aliens Alien Invaders Me van a matar Me van a matar, maldita sea Dios, que los pare Vamos, morid de una vez Osura La reventada, la reventada del edificio Madre, que me he marido Venga, 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 venga El primer boss, caído Parece No ha sido muy buena idea, ¿no? A una se le escucha muy alto y a la otra Y al otro no se le escucha Toma, pa la caja Toma Que si no le hemos hecho nada Pasó un tapa a los que le hemos dado Ey, no te la esperabas esta, ¿eh? Ey Come on Did you really think you could stop me? Shit Oh, human arrogance Venga, 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 venga. Encerrado como esta realidad, ¿no? Destructor en funciones. Oh, creo que recuerdo esto. Creo que recuerdo esto. Vale, pues como hemos terminado misión... Hostia, esto me ha molado mucho. Esto me recuerda como a... Ambientación Fallout, más o menos, ¿no? O sea, Fallout cuando estaba bien. Mira cómo camina. Bueno, pues vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Espero que os haya molado el inicio del Sine Roll. La verdad es que es una fumada tremenda. Voy a ver si puedo arreglar el tema del audio. Espero que vosotros lo oigáis bien, al igual que pasaba con el Homefront Revolution, que también pasó más o menos lo mismo, que yo no lo oía, pero vosotros, pues, sí. Entonces, espero que sea eso. Entonces, veremos, veremos. Y eso, gente. Muchísimas gracias por haber visto la parte de hoy hasta aquí. Ya lo sabéis, os son los campeones. Y nada, si os ha gustado podéis dejar un like. Suscribiros, que es gratis. Dejad un comentario que siempre apoya. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.